Más de 4.000 vacantes laborales fueron ofertadas a los trujillanos en la Semana del Empleo, realizada por la Subgerencia Regional de Trabajo en coordinación con las empresas privadas. Vacantes laborales en distintos rubros que serán puestos en beneficio de todos los jóvenes y adultos de toda la región y se están dando a partir de la feria los otros servicios que brindamos dentro del centro de empleo que no solamente están dirigidos al tema de la búsqueda de empleo, sino capacitación, asesoramiento a las empresas, asesoramiento a la búsqueda de empleo, asesoramiento al migrante. Orlando Añasco sostuvo que la región presenta 70% de informalidad, es por ello que con el evento pretenden disminuir la cifra. Nosotros tenemos que tener un tema importante dentro de cualquier análisis que hagamos. Nosotros somos una de las regiones que está dentro de la tasa de informalidad de todo el país, nos superamos la tasa de informalidad del 70%, el 30% de estas se entiende que es formal, por lo tanto podemos indicar que solo el 30% de los jóvenes son formales, el resto de estas 70% son independientes o están en la informalidad. Lo que se trata de hacer con estas ferias de empleo no solamente es incorporar al mercado laboral o insertar en el mercado laboral a los jóvenes, sino que se inserten a la formalidad. Durante el evento se realizaron capacitaciones a los jóvenes sobre cómo elaborar un buen currículo y cómo responder una entrevista de trabajo, entre otras. La Semana del Empleo se viene desarrollando en la explanada del Complejo Manziche a jóvenes mayores de 18 años.